Rosario Cambray García, directora del Centro Cultural Casa Borda, informó que se estará presentando el libro A Paso Lento por el autor Edilberto Nava García, originario de Guerrero. Edilberto Nava García, en punto de las 7 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Taxco Casa Borda. Todos están cordialmente invitados, la entrada como siempre a nuestros eventos es gratuita. ¿Qué nos pudiera comentar sobre A Paso Lento para que la gente esté un poquito más interesada en venir a este evento? Bueno, no he leído la obra porque esta obra lo importante es que la gente se motive, venga, eso estará explicado, narrado, con los comentarios de quienes van a participar en esta ocasión. El día 4 estará el periodista Raimundo Ruiz Avilés y el licenciado Hugo Figueroa Ocampo y el autor, quienes van a comentar los pormenores de la obra. Lo que sí les puedo mencionar es que el maestro Edilberto Nava García es uno de los escritores más sobresalientes del Estado de Guerrero. Él se ha dedicado a escribir propiamente novelas. Él tiene otras obras, una obra que presentamos ya hace pues varios años, es La Desvelada Muerte, también de su autoría, aunque también él ha incursionado en los cuentos, cuentos breves. En esta ocasión la novela es A Paso Lento. Y bueno, todos nos vamos a enterar de qué se trata. El día de la presentación, que ya les reiteré, es el 4 de septiembre a las 7 de la noche, aquí en Casa Borda. Excelente la información por esta importante lectura, porque es importante adentrarlo sobre todo con autores regionales. Bueno, uno de los propósitos y de los programas que tiene este Centro Cultural, y bueno, es un programa que se ha impulsado muy ampliamente a nivel internacional, a nivel nacional, es sabiendo que nuestro país se tiene poco hábito por leer. Este tipo de programas contribuye a motivar, a entusiasmar, a enamorar, sobre todo a los niños y a los jóvenes que se adentren en la lectura. Una lectura amena, una lectura placentera, que nos transporta a otros mundos. Una persona que lee, pues domina mejor su léxico, domina mejor su escritura, domina mejor su expresión. O sea, es de verdad muy importante que todos, todos tengamos el hábito de la lectura. Y este es el propósito, uno de los programas en torno al fomento a la lectura. Aparte de las ferias del libro, pues es que periódicamente nosotros estemos presentando libros que pueden ser del interés de la mayoría, sobre todo de los niños y de los jóvenes, que es el público que nosotros estamos siempre pretendiendo que se acerque a este tipo de actividades literarias. Con estas actividades se pretende aumentar el conocimiento sobre los autores guerrerenses, así como fomentar la lectura.